Dile a tu click que hay gente que mi rap y flow salpica Grita todo el que se encuentre, no se si lo entiendes Detente, tente en pie para ver lo siguiente Sientes como voces en tu cabeza son voces de serpientes A la caza estoy de estas bestias, bestia Todos perdón por las molestias Y estas quitan el sueño, eso sé yo Pero no de rapero, que lo siento desde pequeño Son ceños, que se fruncen a medida que canto Tontos, tos, sois, al final no es para tanto Son las razones y van dos por las que me levanto Marco tantos llantos, lanzo espantos a los cachanto Bandos, formados por muchachos que son muchos Que se creen mucho, muchachos, cachos, ni los escucho Lucho, solo hay machos sin bolos, pero yo lucho Son balas de fogueo contra escopeta de cachuchos Cae, que es lo que hais, son julais Vais de lo que no sois, doy, hoy os estrelláis Contáis que vos vivois, llenáis y lo reventáis Pero ni siquiera llegáis, yo no doy Sé lo que soy, soy dios, os odio Y sin podios doblegáis Yo no veo agobio al soltar al folio Vosotros flipáis, os jodio el texto Os presto la corona de este país Para que sintáis lo que yo siento Al soltar freestyle ¿Qué es lo que pasa? Sois unos hulais, yo no sé a qué jugáis Cuando me juráis que lo hacéis bien Solo cuando os juntáis Soy sistemático, sin temáticas Y esquematizo, de qué matizón Sin tener que matizar Tierra mi cuerpo, otro universo es mi cabeza Quiero mil versos sin malversar Ni versos, ni versos temas Unos dicen que frena y tú que meta más turbo ¿Cuál es tu meta si con mis temas te masturbas, pavo? Al cabo que habláis de estructuras y es patético Cuando os enfrentáis a un catedrático de arquitectura Rimas son minas de donde extraigo lo oral Mis rimas minas que terminan y terminan la moral Rojando a un nivel patético No soy ético Perdí un tiempo espléndido intentando ser mi dios Fui un servidor, colegas como médicos Cayo ese pilón y se pirotó tu séquito Letras efusivas en furtivas Surtidas, surtidas, surtidas Lo que manda, allá está tu salida Tu boca está llena de la mierda que escupías Yo escribía y esculpía letras detrás de tus tonterías Hay varios que son una punta de las efusivas ¿Qué? Lo de detrás efusivas no había quedado Pues tío Cero resa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!